Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez las variedades del pez ángel o escalar, uno de los peces más queridos en la acuariofilia. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. El primero es el escalar, ahumado o smog. El color base de este pez es gris, amarronado y sus aletas son más oscuras. Tiene 4 franjas verticales que son visibles cuando su estado de ánimo cambia. El siguiente es el escalar albino, su principal diferencia y característica es que es albino y que sus ojos se ven rojos por falta de melanina en su piel. El siguiente es el escalar azabache o negro, su coloración principal es el negro debido a su alta pigmentación en su cuerpo. El siguiente es el escalar blushing, esta variedad tiene solo color base y las mejillas rojas. Hoy día podemos encontrarlos en diferentes coloraciones. El siguiente es el escalar chocolate, esta variedad tiene un color base marrón siendo más oscuro por la parte inferior y más suave en la parte superior. El siguiente es uno de mis favoritos, el escalar dorado o gold. Esta variedad se puede confundir con la albina, sin embargo, el escalar dorado presenta destellos o líneas de color dorado en la mayoría de su parte superior. Y al llegar a su adultez puede volverse muy agresivo, por lo que va a necesitar mucho espacio. El siguiente es el escalar ghost, esta variedad es característica por la ausencia de color en su cuerpo. Algunos pueden tener aletas oscuras y es parecido a la variedad albina pero no tiene los ojos rojos. El siguiente es el escalar golden marble, esta variedad es considerada un cruce entre un escalar mármol y un escalar dorado y se caracteriza por tener muchas manchas negras y destellos dorados en la parte superior. El siguiente es el escalar grey o gris, esta variedad tiene un color base de color gris en todo el cuerpo pero sus ejemplares tienen aletas oscuras o al menos la mayoría. El siguiente es el escalar half black, esta variedad presenta color blanco plateado en la parte anterior del cuerpo y color negro en la parte posterior. El siguiente es el escalar half striped, esta variedad presenta un color base plateado aunque también puede ser marrón o negro y la zona de su cabeza es oscura, presenta franjas verticales pero esas no cruzan por completo su cuerpo. Nuevamente otro de mis favoritos, el siguiente es el escalar koi y esta variedad se caracteriza por tener muchas manchas que pueden ser de color naranja, amarillo, negro y marrón. El siguiente es el escalar leopardo, esta variedad tiene el cuerpo de color gris con pequeñas manchas oscuras en el cuerpo y las aletas que se asemejan a las de un leopardo. El siguiente es el escalar mármol, esta variedad tiene el cuerpo de color plateado con muchas manchas negras que cubren casi por completo el cuerpo de este pez. Es una variedad muy común por lo que la vas a encontrar muy seguido probablemente en acuarios o en tianguis. Otra característica personal es de que el fue mi primer escalar. El siguiente es el escalar perlado, esta variedad se asemeja al pez ángel mármol pero su coloración es más plateada y presenta menos manchas. Sus escamas son muy pronunciadas y podemos encontrar dos variedades de escalar perlado, la común y la smut. El siguiente es el escalar salvaje, esta variedad es color gris con cuatro bandas verticales de color negro y de igual forma es de los más queridos entre los acuaristas. El siguiente es el escalar spotter, esta variedad es de color blanco o plateado y presenta franjas verticales y manchas de forma desordenada. El siguiente es el escalar sunset, esta variedad es muy popular por presentar una coloración base de color anaranjado dorado. El siguiente es el escalar de velo, esta variedad presenta aletas muy desarrolladas especialmente la aleta caudal dándole un aspecto de llevar un velo de novia. Es una especie muy hermosa, en algunos lugares es difícil de conseguir pero en otros lugares es muy fácil de conseguirlo. Así que depende de la zona. El siguiente es el escalar cebra, esta variedad presenta una coloración gris aunque puede tener variaciones. Sus aletas son finas y oscuras y posee varias franjas verticales. Y el último es el pez ángel azul, es un pez muy hermoso de cuerpo corto y comprimido y que tiene unos dientes diminutos. Tiene aproximadamente de 13 a 14 espinas dorsales, tiene una cuenta con una robusta espina y es una de las especies más queridas y más hermosas entre las variedades del pez ángel. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide, Acuarios Go, hasta la próxima. Gracias por ver el video.